Los 17 comisiones regantes, y aquí más tarde va a ser perjudicado, con explosión minera, si se ejecutan las mineras, va a ser perjudicado de toda la provincia de Guaral. Agua subterránea, agua que se va a utilizar, eso es de que la Junta de Usuarios está en contra, contra las resoluciones que dieron autoridades de acá dentro de la provincia de Guaral. Lo que queremos es esa responsabilidad que tienen, ellos deben reparar, reparar tal, decir que ya no, ya no, que ya no trabajen, la población Guadalina quiere pacíficamente, autoridades, así hicieron sus cosas, ellos que reparen lo que cometieron. Eso nada más pedimos, no es otra cosa, compañeros agricultores, si acá los autoridades están escuchando, nada más pedimos. Ellos lo que hicieron, con su mano escribieron, ellos que den la solución. Si no, toda la provincia de Guaralina se levantarán, pero por culpa de unos cuantos profesionales que vienen acá dentro de la provincia, cometen errores. Nada más pedimos, no pedimos otra cosa, señores. Todos somos conscientes, el ser humano tiene esos errores. Yo quisiera eso, con mucha tranquilidad, esperemos, próximos días, sacan una resolución contra la exploración minera. Nada más, señores. No queremos casarle a ustedes. Muchas gracias por haberme permitido escuchar aquí en la AAA. Muchas gracias, señores. ¡El agua no se vende! ¡El agua no se vende! Estimados agricultores, palmas, fuertes palmas. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Comisión de Usuarios de la Esperanza. Hermanos agricultores, cuando nos aflige el sufrimiento y el dolor de nuestros hijos, la minería va a contaminar nuestras aguas y va a contaminar nuestros cultivos. No nos podemos estar indiferentes unos del otro. Tenemos que unirnos. Hoy en día, esta edificación del Estado, de la Autoridad Administrativa del Agua, ha autorizado a esta exploración minera, que no puede ser. Van a contaminar nuestras aguas, nuestros valles. Ya no va a ser agricultura. La capital de agricultura no va a continuar. Tenemos que seguir persistiendo. Tenemos que luchar juntos, hermanos. No es solo la agricultura, es también el tema de la habitacional. Tenemos que estar todos unidos. Sigamos en esta lucha. La esperanza de donde yo vengo. Estamos muy preocupados porque nuestra autoridad está trabajando en contra de nuestros intereses, en contra de la población, en contra de nuestro futuro agroexportador. No podemos permitir que sigan ellos solayando nuestros derechos, vulnerando nuestro futuro de nosotros mismos, de nuestros hijos. Tenemos que continuar estando unidos. Tenemos que seguir participando. ¡Juntos y Podemos! ¡Juntos y Podemos! ¡Juntos y Podemos! ¡Juntos y Podemos! Afectamos nuestras aguas. Muchas gracias. ¡De bien a nuestro muchacho! ¡Falmas compañeros! ¡Falmas! Invitamos también a formar parte de esta parte, de estas exposiciones, a la regidora Angelí Yufra, que se encuentra por ahí, que es la que va a llevar esta voz de protesta al gobierno municipal. Por favor, regidora Angelí Yufra. La regidora, la regidora de la Municipalidad Provincial de Ural. ¡Buenos días con todos, compañeros! Una vez más, estamos aquí presentes para poder apoyar a esta lucha justa, en contra de esta minería, que solamente va a contaminar a toda nuestra provincia. Quien le habla es de Chancay, represento como regidora en la provincia de Guadal. Desde el momento, me he sumado a la lucha contra este alcalde, que lo único que ha hecho es permitir que estas empresas se instalen en nuestra bahía de Chancay. Y esta es una de las empresas que definitivamente, como sabemos, no cultiva ni papa ni cebolla. Es una empresa netamente minera. El puerto va a ser netamente minero. Y todos estamos obligados, responsablemente, todos, jóvenes, niños, si es posible, padres, los agricultores, poder seguir luchando para que esta empresa no se instale y no dañe nuestra agricultura. Ellos dicen que no van a ocasionar daño. ¡Mentira! Desde el momento que hacen la remoción de suelo, ya están sacando fauna, flora, perdón, flora. Y también nuestros animalitos van a comenzar a emigrar. Así como muchos de nosotros van a tener que emigrar seguramente. Y eso parte porque en la zona alta de nuestro Guadal, nuestros campesinos han sido olvidados. Nuestros agricultores están siendo olvidados. Y lamentablemente, tengo que decirlo, que las autoridades que nosotros confiamos para que nos gobiernen y nos gobiernen bien a favor del pueblo, hoy nos traicionan y nunca están presentes. Ninguno está presente. Al alcalde de Chancay nos ha traicionado hace mucho tiempo. Y ahora no vemos a nuestra alcaldesa que debería estar aquí para representarnos. Ella no está presente. Y como ustedes ven, tampoco están los regidores que deberían estar aquí apoyando esta marcha. Es todo lo que les tengo que decir. Y ustedes, señores, cuentan con mi apoyo. Y también pedirles a todos. Todos estamos para el mismo fin, para la lucha. No queremos. Y les digo por qué ha ocurrido en Chancay. No queremos dirigentes negociadores. Dirigentes que negocian por debajo de la mesa con las empresas mineras. Y luego nos traicionan y nos utilizan para las marchas. No queremos eso. Estamos aquí para defender. No estamos aquí para negociar. No se puede negociar con las empresas que no cuidan el medio ambiente. Traicionan y nos dejan sin empleo. Porque es mentira que va a haber empleo. Eso es mentira. No hay empleo. Si no, díganme ustedes que dicen que la minería genera más economía al país. Posiblemente. Pero no para todos, sino para los grandes. Para ellos generen ingresos. No para la gente pobre. Si no, miren cómo están en los otros lugares. Siguen siendo pobres. Y peores todavía. Pobres y enfermos. Así estamos. Y no queremos que ocurra en nuestra provincia. De nosotros depende, señores, que esta lucha sea firme. Y que no sea una lucha para algunos que de repente quieran negociar. Eso no se debe permitir. Y la población tiene que vivir bien los ojos en quien estamos confiando en esas próximas elecciones. Eso es todo, compañeros. Gracias. Agudinación también las palabras de la presidenta de la comisión de Cuyo. Aguacín, minado. Aguacín, minado. Aguacín, minado. Señores agricultores. Acá somos representantes de Cuyo. Y estamos acá. A ver, ¿dónde está mi gente de Cuyo? Estamos acá por una causa del agua, para luchar no a la minería, sino a nuestras aguas, que no sean contaminadas por ellas. Esos grandes, como se dice yo, son grandes que nos pueden pisotear, pero no nos dejaremos, señores. Todos juntos, unidos, sé que saldremos adelante. Ellos no nos pueden venir engañando, diciendo que ellos no están explorando la minería. Lo están haciendo, señores. Señores, les pido a todos ustedes, Guaral, Chancay, todos los que nos unamos. Yo sé que haciendo una fuerza solo podremos defender nuestras aguas para que sean limpias y no contaminadas. Gracias. ¡Bravo! Nos acompañan a ver, todos juntos, por el agua. 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 Palmas. A continuación, las palabras de la Presidenta de la Comisión de San Miguel. ¡San Miguel está presente! ¡San Miguel está presente! Señores agricultores, hermanos agricultores, quienes hablan de donde comenzamos, de San Miguel hacia abajo, estamos acá acompañándonos, muy tristes y muy dolidos, porque nuestras aguas, la agua que es la vida, está siendo contaminada. Y lo que es peor, a las comunidades de la parte alta, están comprándole las conciencias, tanto a nuestros agricultores como a nuestras autoridades. Porque si bien es cierto, los alcaldes, los regidores de la parte alta, que es de la Comunidad de Santa Cruz, posiblemente se hayan vendidos para que la minería ingrese en total desparpajo y sin permiso de nadie. Porque yo pienso que para entrar a una casa se pide permiso, y si no hay permiso, no hay nada. Ellos han dado los permisos, señores. Y nosotros, los agricultores, nos sentimos, simplemente, tristes de pensar que nosotros hemos sido un baile tan hermoso, dedicado a la agricultura. ¿Quién no me va a decir que no conoce la naranja guanto? ¿En qué parte de nuestro país no dicen, venga mi naranja guanto? ¿En qué parte de nuestro país no dicen dónde está la manzana vilca? Son frutas que se han cultivado a lo largo de los años, y que nosotros estamos perdiendo, simplemente, dando paso a algo que nos está matando, señores. Está matando nuestra agricultura, está matando poco a poco hasta la humanidad, porque el agua que viene de la parte alta no solamente es para consumo humano, también es para nuestra agricultura y para todo lo que hay en la flora, en la fauna de nuestro guaral. Por eso les digo, señores, tomemos conciencia, pensemos antes de votar también por la gente que realmente nos va a representar, porque simple y llanamente hay personas que solamente entran a servirse y no a servir a la población. Señores, yo pido mucha conciencia, unámonos, que este no sea el último, que sea el principio de una lucha por algo bueno y seguro, señores. Gracias. Palmas, 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 una más, que nos escuchen todos, que todos nos escuchen. ¡Todos juntos! Otra vez, ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! Palmas. A continuación las palabras del presidente de la comisión de Palpa. Amigos agricultores, la verdad, como agricultor, estoy bien preocupado, en realidad, con esta ley que han dado la AAA a la empresa Volcan. La verdad es que está atentando contra nuestras vidas, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y nosotros no vamos a permitir. Más que nada, Palpa es historia en estas luchas. Y yo, como presidente, como representante de mi sitio, voy a volcar a mi gente, ¡Todos! Aquí, por el agua. Cuando nos llama la Junta, vamos a estar juntos con ellos. Y así, quiero que todos nos unamos en esta lucha. Para evitar esta contaminación de nuestras aguas, que es vida para todos. Gracias, señores. ¡Bravo! Palmas, palmas. Y para culminar, para poder continuar con esta marcha en pie de lucha, porque nosotros sí cumplimos el reglamento. Los usuarios sí cumplimos lo que hemos pedido. Hemos pedido permiso para una marcha hasta cierta hora. Y para culminar, el exalcalde de la provincia de Ural, Alejandro Mario Valentín, por favor. Primero, para agradecerle, veremos la presencia de cada uno de ustedes, y para felicitar al señor presidente de la Junta de Usuarios, porque tiene, diremos, los pantalones bien puestos, que no lo han tenido, creo, algunos dirigentes. He escuchado en las diferentes intervenciones, donde algunos han dicho hay que derogar la ley. Es todo lo contrario. Permítame recordar lo siguiente. Y también, en el presente año, este nuevo congreso, gracias, diremos, a la iniciativa del Frente Amplio, a través del padre Arana, presentan un proyecto de lo que se llama la Cuenca de la Cabecera de Cuenca. Este fue aprobado, esa ley, y fue promulgado por el presidente Kuchinsky, el presente Arana. ¿Qué cosa, diremos, es la Cabecera de Cuenca? La Cabecera de Cuenca es el punto donde nacen los primeros hilos de agua. ¿De dónde nacen, generalmente, los primeros hilos de agua? De las lagunas, nacen de los buqueales, nacen de los nevados, y en esa zona, donde, mediante esta ley, se prohíbe, y se le da, diremos, a este organismo, a nivel nacional y a nivel regional, para que pueda hacer, diremos, un estudio detallado, técnicamente, y diga, esta es la Cabecera de Cuenca, y en esta zona, no hay minería. Y donde está, actualmente, explorando, diremos, la volcán, eso es Cabecera de Cuenca. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, la Junta de Asuarios, y todo el pueblo de Guaral, las autoridades, nuestros hermanos de Aucayama, Chancay, y toda la provincia en su conjunto, es defender esa ley, y exigirle a Alana, que en el plazo que le han dado de un año, pueda determinar cuáles son estas zonas. Y que, nos debemos decirle, Alana, nosotros los guaralinos, ahora vamos a estar vigilantes, vigilantes, y vamos a exigirle que cada cierto tiempo informe públicamente qué zonas ellos consideran, esta zona, diremos, Cabecera de Cuenca. Esa es la razón fundamental que tenemos que defender esta ley, el 3640, la ley, diremos que, gracias, diremos a Frente Amplio, ha sido posible, diremos, que se haga, diremos, realidad, con el apoyo, por supuesto, del Congreso, y que nosotros debemos defenderlo. ¿Y quién está en contra en las últimas semanas? Los grandes empresarios mineros han salido a gritar que se debe derogar esa ley, porque atenta contra la minería, porque atenta contra el desarrollo del país, que todo lo que ya nosotros sabemos que ellos dicen, el gran motor de la economía, es la minería, y todos nosotros sabemos que eso es mentira, por cada puesto de trabajo que crea, diremos, la minería, el agro crea alrededor de 30 o 40 puestos de trabajo. Entonces, nosotros vivimos de la agricultura, y nuestro valle que está iniciando, diremos, una segunda etapa, que es el turismo, sin un valle que no sea verde, que no sea ecológico, un valle que no tiene un agua pura, podrá, diremos, crecer este nuevo rubro, lo que es, diremos, el turismo en nuestra provincia, definitivamente que no. Entonces, trabajemos todos, todos en conjunto, y creo aquí están los principales, diremos, los dirigentes de las juntas de usuarios, a quienes tenemos que apoyar, en todo momento, y exigir a los cuatro vientos, que las autoridades se incorporan, tal vez por ignorancia, porque no saben de dónde toman el agua. No nos olvidemos que el 70% de agua que consume la ciudad de Guarán, se saca del río Chancay, y el 30% es lo que sale de las cosas de agua. Entonces, ¿quién es el que representa al pueblo? Los alcaldes. ¿Quién debe defender el agua del pueblo? Los alcaldes. ¿Y dónde están? Con excepción de nuestro amigo Salguero. No están. Y eso es lo que tenemos que seguir. Muchísimas gracias. Y antes de iniciar nuestra lucha, queridos amados agricultores, la Junta de Usuarios, no es solamente la directiva, sino todos ustedes y cada uno de ustedes que se encuentran aquí presentes, para el conocimiento de cada uno de ustedes, el día de ayer, la Junta de Usuarios, nuevamente hemos vuelto a la zona, aguas arriba de la laguna Yoncán, y nuevamente hemos encontrado in situ, infraganti, trabajando en el lugar. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Ya no. Así que, ¡todos juntos! ¡Con el agua! ¡Todos juntos! ¡Con el agua! ¡Todos juntos! ¡Con el agua! ¡Palmas! ¡Cretinamos! Nos ordenamos para continuar. Sí, vamos a ir con dirección al Poder Judicial, y luego seguimos hacia la Junta de Usuarios. ¡Bravo! 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 ¡No se canse porque después no va a haber agua para... de nuevo a la marcha a esta hora de la mañana, y vamos a tratar de poder conversar con el asesor legal de la Junta, para poder escuchar sus impresiones. Esa es la movilización que se viene desarrollando aquí en Guaral, han llegado hasta la Autoridad Administrativa del Agua, ahora continúan hasta el local de la Autoridad Local Administrativa del Agua. Vamos a volver en breve.